Pa' que lo mueva y lo mueva Pa' que lo mueva y lo mueva Pa' que lo mueva y lo mueva Que el agua pone pa' atras Me mira arriba, va por lo que tú me dijo pa' Que rico ronfonteo porque sé que no te da Esa lleva mantilla que la mía anda Pa' acá, pa' allá, pa' allá y le manda Se para de mano aunque sea en una banda No saben quiénes somos, ella sabe con quién anda Me sube la nota de esta gota mala taca Randa, carra, canta de baila Al toque roque, al pique rique, igual teque teque Giles que toquen, los tiques agiten pa' que respeten Que no son rapes, que estas no es chiste Y son puras refes, le da tembleque Quieren problemas, harán que peque Con la celosa, aunque son una p***, ahora no cheque Al tiquita acá, si hay billeteo, jocle el caca Corta chiletea que nunca canta Me rico me cama, yo de caravana Sorry, sorry mamá, con cara de nada Voy con dos hermanas, caramelada Nos vemos el lunes, de la otra semana Panamericana, auto de alta gama Me teñí el pelo, pa' no estar en cana Miró el corte bueno, ya pasó la mala Me juntó con Rocha, no juntó con Rana Que el agua pone pa' atrás Me miró arriba, abajo le busco y me dijo Papi recurro fronteo porque sé que no le da Esa lleva maquilla que la mía anda fierrada Pa' acá, pa' allá, playa y le manda Se para de mano aunque sean una banda Tú no saben quiénes somos, ella sabe con quién anda Me sube la nota y la gata mala taca Arranca, 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 baila Son buenos pero no tanto Prendo otra vela pa' que me cuide mi santo Los turros con los turros y los guapos con los guapos Así descortan un contrato Peleada de guachín pero si piéntate arrebato Peleo, si pelea, no peleo con los gatos Si piden guerra, a los tiro a la pa' no pidan pacto Si verdeo, no me retracto Ahí sobre la marcha, la pucho en el acto Casi somos mafias, no se quieran regalar Si es que pilotea la banda, no paro de guitarrear Yo también tengo amigos, también saben disparar Para el que se senta salpado y pa' que quiera respaldar Para el que responda por giles y los que van a loria Para los que no se engana y siempre hablan de más Que donde caen sin papel ya los voy a enganchar Y ahí vamos a ver que en el calle de verdad Si no soy guachito ropero nos retiramos paso A mí me encanta la idea, van a sentir rafagazos Donde se hagan lo bueno, den un paso en falso Van a prenderse en mi nombre pero de los cachetazos Que el agua pone pa' atrás Me miro arriba, va por los huecos y me dijo pa' Perretos robron teo porque se que no les da Esa lleva maquillaje y la mía Andan fierrada pa' acá, pa' allá Flachada y le manda Se para de mano aunque sigan una banda No saben quiénes somos, ella sabe con quién andan Me sube la nota, ella está mal atada Te arranca, jarra, canta y baila Siete, dos, tres